Primer equipo de 2022, chicos. Pues efectivamente ya empieza 2022, empieza el año nuevo y como siempre os traigo vídeo del equipo que vamos a estar utilizando durante esta semana. Estamos a domingo, ha venido un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, es que ha sido año nuevo, noche vieja y pues no me iba a poner a grabar ahí mientras me estaba comiendo las uvas. Tenemos un equipo muy guay esta semana con formación nueva que estamos probando, un poquito rara, además hemos fichado bastantes jugadores que yo creo que os pueden interesar. Si quieres una camiseta como la que tengo por aquí, te dejo abajo en la descripción mi tienda que tengo con unos amigos, Tienda Escuadra. Ya sabéis que son camisetas de algodón 100% orgánico con envíos gratis a toda la península y hoy mismo lanzamos modelo nuevo para todos los que seáis atléticos para hacer un regalito o para haceros un autorregalo. Lo tenéis por aquí, los envíos son muy rápidos y como digo gratis para toda la península, así que si queréis echarle un vistacillo os lo dejo abajo que además no sé cuándo estáis viendo el vídeo, pero la camiseta está con oferta de lanzamiento. Todas las semanas os enseño primero cómo utilizo el equipo in-game, cómo empezamos a partir del minuto 1, pero esta vez lo voy a hacer al revés. Primero os voy a enseñar cómo hago la química y luego os enseño el equipo porque como veis en el título y demás, la miniatura, vamos a jugar con la 3-5-2, pero es un poco curioso dónde coloco cada uno, así que primero os enseño la química y a ver si vosotros podéis adivinar cómo va cada uno. En portería vamos a estar con Kevin Trapp Schiff, el portero alemán de liga alemana, mucha gente lo utiliza. Necesitaba un portero alemán, en Twitch hicimos una encuesta para ver qué portero utilizábamos y la gente me decía que este tío es mejor que Neuer porque Neuer tiene como animaciones raras y demás. Me está pareciendo un buen portero, ni una locura ni ninguna cantada, la verdad que cantadas no me está haciendo, que es lo que más le agradezco. No tiene el rasgo de parada con los pies, que a mí me gusta que lo tengan, pero igualmente me está gustando bastante. Necesitábamos un portero alemán porque esta va a ser nuestra pareja de centrales. Este Rüdiger me salió en la party bag, en la última bolsa sorpresa que salió con el token de invierno y demás. Me la hice, no esperaba gran cosa y triunfada máxima porque es una carta que vale más de 200.000 monedas, que puedes utilizar para híbridos bastante bien. Es una pedazo de carta de la Premier, un central increíble. Me está molando bastante, me parece muy bueno y a su lado le estamos poniendo a Collins como din de invierno. Ya os adelanto que tenemos muchas cartas de los Winter Wild Cards porque es una promo muy guay. Traía muchas cartas que había que probar, que no son muy caras y tal. Así que ya os adelanto que hay un montón que estoy probando. Y este Collins es una de ellas. Dudé con el estilo de Química, pero al final le puse Centinela porque Ritmo tiene ya mucho. Y quería subirle un poquito el marcaje, esa capacidad defensiva. Entonces los centrales que tenemos para Química van a ser estos, pero ya sabéis que nos va a faltar un central más. Luego os voy a enseñar cómo va a jugar todo in-game, ya veréis. En los laterales tenemos a Davis Rule Breaker y a Azpilicueta Winter Wild Cards. Sé que esta es una carta que la mayoría de gente no tiene ningún interés por probar, que está súper barata. De hecho creo que ha bajado todavía más de lo que a mí me costó. La veo incluso, nada, es que tiene prácticamente precio SBC. Pero a mí me apetecía probarlo. Azpilicueta, capitán del Chelsea, que juega con la selección española. Es un jugador que a la vida real a mí me mola mucho. Y me apetecía probarlo. Creo que es la primera carta utilizable que saca Azpilicueta que yo recuerde en su vida. Y me apetecía probarlo. Y tenemos en el otro lado a Davis Rule Breaker. Esta carta que es bastante cara, pero tiene muy buen tiro. Se mueve muy bien. Regatea bien. 4 de skills, 4 de pierna mala. Le bajan el ritmo, pero sigue teniendo 91. No es que sea lento en absoluto. Mira, Alex nos acaba de seguir en Twitch. Tenéis que hacer como Alex y seguirme en Twitch. Si es que esto es así. Pasamos a la siguiente línea. Y tenemos la tercera carta Winter Wildcard que estoy utilizando. Este Morales me parece una de las mejores cartas de la promo. Barato, con 91 de ritmo. 90 de tiro y 90 de regate. Con 4 skills, 4 pierna mala. Morales que encima que es una carta que ya sabéis que la carta normal rinde bastante bien para la media que tiene. Me parecía obligatorio probarlo. Luis Hernández que ya sabéis que lo vamos a estar utilizando siempre lo máximo posible. Me alegra mucho porque ahora empieza a meter algunos goles y demás. No destaca para mal, quiero decir. No lo estoy notando nada malo. Y me viene bien justo para equipos como el de hoy. Cuando termine el equipo veréis que sin un icono este equipo era imposible hacerlo. Y tener un icono que va por el carril central, aunque sea solamente utilizable, es lo que yo necesitaba cuando me lo hice. Así que la verdad que poquito a poco le voy cogiendo un poco el gustillo a este Luis Hernández. Que ya os digo que me está rindiendo mejor. Y tenemos por aquí a Müller Flashback. Que es un SBC que yo no recomiendo que se haya hecho nadie. Porque la carta es bastante normalita. No tiene 4 de skills. El tiro tampoco es demasiado bueno. El regate tampoco. Pero por lo poquito que valía. Y siendo Müller a mí me apetecía probarlo. Meter un FUT Champions con él. Ver qué tal rinde y demás. Me apetecía utilizarlo. Y la verdad es que al principio lo estaba utilizando con motor. Pero se mueve mejor de lo que yo pensaba. Y tira peor de lo que yo pensaba. Entonces le he cambiado hace nada. Y le he puesto cazador. Y a ver si así me gusta más. Pero bueno, es una carta que me hacía ilusión probar simplemente. Y terminamos el equipo con 3 cartas más. Winter Wild Cards. Yo creo que son los más famosos de la promo. Estos 3 posiblemente. Aguar el SBC. Que cuando salió me parece un poquitito caro para la carta que era. Pero realmente es una carta muy buena. No estoy metiendo goles con él. Que me duele un poco. Lo tengo ahí de MC en doble pivote. Pero bueno, tiene muy buen tiro. Buen regate. Buen ritmo. En general creo que se puede probar incluso de MCO. Que lo probaré por cierto. La defensa es correcta. El físico es correcto. La verdad me está gustando bastante. Genduzzi me parece una carta increíble. Me costó 150k. Y creo que valía 200 y pico mil monedas. Es que no tenía sentido que fuese tan barato. Es una carta alucinante. El físico que tiene. Corre. Defiende. Roba balones. Pasa bien. He metido un gol. Y con Aguar ninguno. Cosas. Y luego tenemos por aquí a Alessandrini. Que es otra de las cartas baratas. Que había que probar. Con ese ritmo. 4 skills. 4 piernas malas. Siendo francés. Con regate. Buen tiro. Era una carta que bueno. Entiendo que esté en la liga china. Pero como veis. Con franceses. Se le mete la química súper fácil. Y al final se nos quedan todos con 10. Menos morales. Vamos a ver cómo juego con ellos in game. Así es como estamos jugando realmente in game. En el minuto 1. Con esta 3-5-2. Algunos cambios son bastante evidentes. Pero otros no. Es muy importante que los centrales que tengamos en esta formación. Los dos de los lados sean muy rápidos. Por eso tenemos a este Collins. Que corre una barbaridad. Y Azpilicueta reconvertido a central. Me daba un poquito de miedo. Porque solo tiene 81 de defensa. Que es poco. Pero como tiene buen marcaje. Buena anticipación y tal. Le he puesto centinela. Porque tanto con él como con Collins. Lo que quiero es que defiendan muy bien. Ya son muy rápidos. Pero quería subirles todavía más la defensa. Y se nos queda esta línea de 3. Que como digo. Los dos centrales que están al lado del de en medio. Los de los lados. Es importante que sean muy rápidos. El doble pivote era lo más evidente. Genduzzi se queda un poquito más atrás. Y Aguar subió un poquito más. En los carrileros Davis. Me parece que es la posición más importante de la plantilla. Realmente los dos carrileros. Porque son lo que le da sentido a todo esto. Entonces creo que lo ideal es tener uno que sea más defensivo. Y uno que ataque más. Pero Davis es perfecto. Porque es un lateral. Que ataca mucho. Tiene muy buen tiro. Creo que lo más importante para los carrileros. Más que tener tiro. Es que tengan mucho posicionamiento de ataque. Se nota una barbaridad los desmarques que hacen. Cuando los hacen bien. Si el jugador tiene mucho posicionamiento. Y tenemos a Davis con 93. Y a Müller con 95. Sé que Müller es el que la gente dirá. ¿Pero qué haces con Müller de carrilero? Pedazo de tarao. ¿Qué haces con ese tío ahí? Aunque uno de los dos sea defensivo. Y otro sea más ofensivo. Creo que no puedes ponerte aquí un Vinicius. Un Coman. Que tengan 25 de defensa. Creo que necesitas una carta que tenga. Por lo menos 50, 50 y pico de defensa. Que sé que no es lo ideal. Pero no es lo mismo que 25. Que tenga buen físico. Que sea alto. Tiene un 85. Alto, alto. Tiene muy buen posicionamiento de ataque. Tiene mucha resistencia. Muy importante. Porque van a estar subiendo y bajando todo el rato. Entonces. Dentro de que no es el carrilero ideal. Creo que sí que es el carrilero ofensivo ideal. Como digo. Buen físico. Alto, alto. Mucha resistencia. Buen posicionamiento. La defensa obviamente es baja. Pero ya os digo. No es que sea Mertens con 20 y pico de defensa. Por ejemplo. Este Sar tiene 28. Hay una diferencia abismal entre tener 28 y tener 52. Y luego en los 3 de arriba. Alessandrini me gustaría más de delantero que de MCO. Por eso le puse motor. Para subirle un poquito más el pase y el regate. Que es lo que yo creo que tiene que tener un MCO. Pero igualmente está metiendo un montón de goles y asistencias. Y Morales y Luis Hernández también me están participando mucho. Metiendo bastantes goles. En general el equipo me está molando bastante. Las tácticas que estoy utilizando son las de Pablo Nezos. Las dejo abajo en la descripción. Le he hecho algunos cambios. Entonces si queréis que os traiga mis tácticas de la 3-5-2. Pues perfecto. Le he hecho algún cambio. Pero están basadas en las de Pablo Nezos. Las tenéis ahí en un tuit que puso. En un hilo de Twitter. Y con esto es lo que estamos jugando. Así que este es nuestro equipo para esta semana. Espero que nos vaya bien el FUT Champions. Estoy disfrutándolo bastante de momento. Ya sabéis. Suscribíos al canal. Porque mañana traeremos vídeo del resumen con el del FUT Champions. Que hagamos con este equipo. Y si no queréis perderoslo. Pues nada. Es importante que estéis atentos. Chicos. Que tengáis muy feliz año. A vosotros. Hemos crecido una barbaridad. Estoy súper contento. Vamos a ver qué tal nos va 2022. Como digo. Disfrutad mucho de este año. Nos vemos dentro de poquito con más vídeos. Os quiero mucho. Chau. 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 Gracias.